ahora si volvemos del corte del corte abrupto que tuvimos porque tuvimos la entrevista con GameBlueRiver hace unos minutos atrás duró casi una hora la entrevista estuvo bastante entretenida pero lamentablemente por temas de conexión no estuvo disponible agradecemos a nuestro proveedor favorito por ello guiño, guiño tendría que cambiar mi edificio no hay mano no, no hay mano pero de todas formas para no hacer menos la entrevista igual la grabamos íntegra para estar subiendo dentro de estos días en nuestro canal de YouTube y si lo ven por favor comenten y vean de apoyarlo porque nosotros queremos que Game vaya levo no es fácil no es fácil pero nada es imposible nada es imposible Simón yo no weah no, tal como el Tenekan que se cayó agarró la fruta y pida y cagó el fruta oye si yo dije de mal a peor de mal a peor vamos hoy día pero aquí estamos aquí estamos ya buena en cualquier momento claro bueno entonces antes de que las catástrofes sigan llegando vamos con las noticias porque igual dijimos de que íbamos a hablar de algunas cosillas que surgieron esta semana entre ellas el anuncio del Evo y la Capcom Cup que lo estuvimos conversando en la entrevista de Game así que creo que por esa parte no lo vamos a volver a mencionar porque lo estuvimos mostrando ¿te parece ese parto yo? dale ya mira aprovechando que ya hablamos harto con Game lo vamos a hacer cortita ¿cachai? hoy te vengo con una efeméride y dos noticias que probablemente una triste y la atrapenga la efeméride es que hoy 22 de febrero pero hace 21 años se lanzó en Japón el Jet Set Radio Future el que sería la secuela la secuela del Jet Set Radio famosísimo juego ya legendario a esta altura uno de los verdaderos íconos de la Sega de la Trinca y en general una banda sonora maravillosa aquí fans de Hiveki del tío Hiveki absolutamente y hasta el día de hoy aún no tiene un relanzamiento más allá de la versión de Xbox 360 no tenemos el Jet Set Radio Future en Steam por ejemplo lo cual igual es terrible pero no tan terrible porque si ustedes saben dónde buscar saben dónde lo van a poder encontrar etcétera etcétera que estuvimos conversando del Hi-Fi Rush creo que anunciaron que ya no sacan la banda sonora en Steam hace poco así que o sea perdón en Spotify mejor bueno ya no cacho nada así que ahí lo vamos a estar hablando después cuando salga ahora la noticia triste que traigo porque yo ustedes saben que el branding acá siempre es la peor parte es que escucha no sé si podemos ponerlo en stream el sonido en sí pero sí probablemente si yo les digo les menciono el logo de Playstation en el Playstation 1 el jingle suena en su cabeza sí es difícil sobre todo cuando te leía el disco ya bueno lamentablemente lamentablemente una de las noticias que se dio a conocer hoy es que el compositor de ese jingle Toru Okada falleció falleció a la edad de 73 años el 14 de febrero hace aproximadamente una semana un día lo enamoraban es interesante sí que los japoneses dan como esas noticias a conocer como tiempo después cachai me imagino por un tema de respeto y cultural también pero hermano no Playstation 2 no sería lo que lo que es sin ese jingle no de hecho hace poco se viralizó también un video creo que del mismo Sony que ponían la la el jingle de introducción de la Play 1 en una televisión enorme creo que fue en TikTok que se viralizó hace poco porque claro es como de esos sonidos que te marcan también que es como que es una tontera porque en realidad es como un sonido que es como ya cuando antes de que se inicie el juego vamos a tener algo queremos tener algo ya que vamos a tener ya un sonido con el lobo listo pero son esas cosas que te van quedando con los años que uno de repente no se da cuenta o sea es parte yo creo que la mejor forma de escribirlo es parte de la identidad de la consola todos conocemos el jingle de SEGA el jingle de de SNK ¿cachai? el de la Game Boy Advance el de la Game Boy Color ¿cachai? el de la Game Cube el de la Dream ¿cachai? entonces ya es como una tradición que de hecho existía por ejemplo la SEGA CD también tenía ¿cachai? la Famicom la versión de CD también o sea la versión de disco no decidí también tenía su jingle entonces era como parte de la identidad parte del branding entonces ese jingle en particular ¿cachai? el de Playstation probablemente en el contexto de Playstation es parte de los sonidos y de la identidad sonora icónica de la consola como por ejemplo otras cosas como por ejemplo el sonido de alerta de Metal Gear si eso que tenés toda una generación que si tú les ponés el signo de exclamación escuchan esos sonidos lo mismo que se ve en el símbolo de Playstation en esa época así que eso bueno como dato interesante también para cerrar la noticia él estaba en preparación para presentarse iba a tener una presentación en vivo wow sí él estaba recuperándose porque está en hospitalización ¿cachai? él había tenido una fractura en hace no mucho ¿cachai? pero lamentablemente no pudo presentarse ¿cachai? porque bueno falleció lamentablemente oye otra de las contribuciones que él tuvo es que él hizo música para Mother sí ¿cachai? y también fue compositor para animes como Tokyo Godfathers así que él definitivamente crack tu legado vive sí ahora ¿sabéis qué otro compositor estuvo haciendo noticias últimamente? ¿qué? Mick Gordon otra vez ¿ah sí? sí pero esta vez es por una razón completamente diferente aunque de nuevo se relaciona con la plata y no me vaya a creer la número 7 te sorprenderá lo que pasa es que uno de los lanzamientos que iba a ser como también grande a nivel de juego está en estos días es Atomic Heart este juego que es como una una oda a la estética soviética que está muy influenciado por juegos como Bioshock y por Fall Out en el sentido de que hay un enfoque en la narrativa y en la construcción de personajes y en la exploración hubo varias ha hecho noticias inicialmente por el impacto que tuvo este juego por lo que se venía presentando pero eventualmente han surgido han salido a la luz bastantes temas controversiales pero vamos a ir uno por uno y usted va a ir reaccionando a lo que yo le voy mencionando el primero ante todo y quizás el que probablemente sea como el más destacado es que el estudio que está desarrollando este juego que se llama que tiene un nombre que realmente se me olvidó de ir a buscarlo pero se llama así se llama Estudio de Desarrollo de Videojuego de Estudio de Desarrollo de Videojuego de este juego se habla de que si bien es cierto son un estudio basado en Rusia que eventualmente se movieron se trasladaron a Chipre tras los problemas con la con la con guerra con la sanción para evitar precisamente las sanciones que eventualmente urgen en Rusia tras la tras la invasión de Ucrania ellos se alega se alega que ellos están igual relacionados con el gobierno ruso en parte porque ellos están siendo financiados por una de las compañías tecnológicas que son parte del estado de Rusia por ende eso ha llevado a muchas voces entre ellos el mismo gobierno de Ucrania a boicotear el juego y boicotear el juego algo que se ha vuelto como muy muy popular después de lo que pasamos con con Hogwarts Legacy ¿te das cuenta? ha tenido un pacto bastante importante porque de hecho el gobierno ucraniano está directamente llamando a Microsoft a Steam y a otros storefronts a bañar las ventas del juego onda que el juego no se pueda vender ¿cachai? porque directamente el juego está beneficiando de forma indirecta pero lo está haciendo al gobierno ruso ¿cachai? ahora el estudio que el estudio es Moonfish ahí lo sí ellos empezaron a tuvieron que salir a dar declaraciones de que ellos efectivamente no tienen una asociación con el gobierno ruso ellos están ahora basados en Chipre entonces por ende igual son un equipo internacional y el juego tampoco otro de los comentarios que se ha hecho a lo largo del juego es que es básicamente un vehículo de propaganda soviética debido a la naturaleza del juego a tal punto que de hecho parte de las estéticas que ellos buscan es precisamente la rusa soviética en un futuro no apocalíptico pero sí un futuro alternativo y a tal punto que ellos tienen como estas como animaciones no sé si alguna vez han visto animaciones rusas o animaciones a nivel de la rusa soviética que tienen esta característica super única pero que lamentablemente tiene se dice o se menciona que tienen parte de estas animaciones bastante contenido de tipo racista quizá fallaron algunos filtros para decir oye quizá no es la forma de tocar este tema pero que el contexto sí pero cuando tú lo mirás fuera de contexto quizá no es quizá la mejor forma de presentar este contenido así que o sea este juego está cargadísimo de controversia que si bien es cierto en un punto de vista súper objetivo tú puedes ignorar estas estas cosas porque no son elementos que sean como propio del juego sino que en el contexto en el que se da este juego como producto ¿cachai? y no como lo que te está vendiendo el juego en sí a nivel de gameplay ni nada por el estilo esto no es postal por ejemplo ¿cachai? pero sí es como cuestionable como se presenta de nuevo como el concepto de como juego esto sabiendo lo que eso implica o juego esto sabiendo de que a lo mejor estoy apoyando este tipo de cosas etc ¿cachai? jugar un juego efectivamente jugar a Tommy Hearts efectivamente te hace apoyar al gobierno rusia y a la invasión de ucrania es como un debate moral quizás medio cabezón para lo que genuinamente tú quieres decir que como te está un juego es el piúm piúm ¿cachai? y ver los gráficos porque el juego no es malo según las reviews no es malo ¿cachai? y es posiblemente uno de los highlights de este año lo cual además hace que estuvo en la E3 o algo metaron y no lo recuerdo sí estuvo en los últimos de hecho en los Game Awards estuvo se presentó en los Game Awards ¿cachai? entonces por eso quizás también hay un elemento bastante potente a la hora de sentarse quizás no al mismo nivel no no al mismo nivel de lo que pasa con obviamente Hobart Legacy que hay un tema súper definido y es súper claro cuál es el punto que tú podías hacer al decirle a la gente que no juegue Hobart Legacy ¿cachai? claro ahora ahora para terminar como este este tema cuál es uno de los de hecho IGN le sacó unos reviews como dos días atrás y el puntaje le dieron fue un 8 8 de 10 así que es genuinamente un juego bueno bajo eso de esta madre ¿cachai? ahora cuál es el tema cuál es el tema al final del día acá yo decía hay un compositor metido en este juego que participó y que se llama Mick Gordon que lamentablemente no se involucraba en un tema chongo así pero esta vez sí le pagaron o sea él sí recibió la profesión que corresponde por su trabajo ¿cachai? Mick Gordon ahora está ahí en la lista de los probablemente los compositores más pulentos que hay ahora a nivel de la industria después y en otras cosas y él ¿cachai? él decidió personalmente que iba a donar todas las regalías que recibiera por parte del juego a Ucrania así como en España porque él derechamente dijo yo no tenía idea de la afiliación que tenía el estudio con el gobierno ruso y por ende decidí donar todas las regalías que yo recibía por parte del juego a los esfuerzos de la Cruz Roja ucraniana mira wow ¿cachai? entonces es como ya hay como está el debate del juego siendo bueno siendo malo y está el debate del juego ¿cachai? sobre ¿es moralmente correcto jugar un juego con estas implicancias? ¿cachai? claro habría que ver realmente cuál qué tan verídicas son las acusaciones de del link digamos porque yo creo que de repente puede ser un caso particular pero bueno Rusia es un caso particular en el que realmente reciben efectivamente plata de Rusia es plata estatal para todo y no sé por eso digo es como que igual estudiar un poco el caso pero se entiende igual que lo quieran boicotear pero a la vez como que siento que el boicoteo tampoco ayuda porque ya les pagaron entonces como que no sé es un tema más complicado y más largo de lo que parece y bueno esto ya como para cerrar mi sección y quizás que no es tan malo y de paso va a ser un tema que va a ser entretenido que Valve hace poco literalmente hoy lanzó un comunicado que bañaron más de 40.000 cuentas de Dota 2 bajo la bajo sospecha de estar usando programas third party para hacer trampa top peruana y como no y como lo hicieron sacaron un patch así super peolita con información que normalmente no estaría visible que es información que obviamente tú no veis porque es información que te da ventaja sobre los otros y usaron eso para hacer que los jueguenes que estaban usando estos programas vieron esa información y se marcaran automáticamente como gente que estaba haciendo trampa todas las cuentas que tuvieron acceso a esa información que usualmente tú no tenías acceso porque obviamente esta onda como por ejemplo que tú podías saber no sé dónde estaba cierta persona en el mapa si tú pudís ver eso la única forma que tenías que hacerlo es con ayuda de un programa externo literalmente eso te marcó el tiro como elegible para un ban así que excelente veamos si eso también es un es un paso hacia el problema que tienen otros juegos de Valve con el tema del cheating con el tema de los bots y todo ese tipo de cosas en Team Fortress y en Counter Strike también es un problema bastante grave sobre todo porque estos juegos desde que pasaron a ser free to play han sido objetos de múltiples problemas de bots de cheaters y todo eso a nivel global así que vamos a ver si es la esto es el primer paso dentro de una iniciativa más grande por parte de de Valve y con eso termino en mi nanti muchas gracias vírgase de ya voy yo entonces pato ya voy a hacer una recontra recontra mega speedrun y hablando de Rusia que justo estábamos hablando de eso que fue la penúltima noticia del metaru les quería comentar que salió un trailer de una película de tetris ahora como será una película de tetris dirán ustedes se van a ver todo el tiempo huevitas cayendo una encima del otro no supuestamente esta película si ustedes si vieron el trailer si no lo han visto chequenlo pero es una película basada en el desarrollo de tetris y como en el caso muy particular de cómo llegó a ser de cómo fue que se contactaron desde Rusia con Nintendo etcétera tienen muchas cosas bien interesantes no sé qué tan verídica es no he hecho las investigaciones del caso pero esto estaría saliendo el 31 de marzo en Apple TV no recuerdo si va a salir en la pantalla grande o va a salir directamente en Apple TV ya y de todas formas si desean tener un poco más de contexto hay un par de documentales que cuentan la historia del tetris una hecha por la BBC y el otro hecha por The Game Historian ambos son sumamente buenos y obviamente el The Game Historian tiene como un factor más 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 atractivo que el de la BBC es más basado en las personas y el otro más basado en el hecho entonces se podían poner varios aspectos de la historia se complementan bastante bien entonces ya con eso por lo menos tienen un contexto de ya eso es porque mucho de esto tiene fantasía pero de por sí igual el trailer saca buenos guiños oye y creo que sería primera vez que se hace una película sobre el desarrollo de un juego comercialmente hablando creo creo que sí creo que ese sería el hito además de esta película bueno y hablando de películas y de videojuegos se anunció si no me equivoco hace un par de días que Blumhouse Productions que para la gente que no lo sepa es una productora de cine conocida por tener algunos de los mejores títulos de horror y de terror del género de horror y terror en el cine de los últimos años con cosas que para algunos pueden ser como gustos culpables pero hay algunas otras que no por ejemplo Get Out es una película que a mí me encanta esta última película de Ethan Hawke en la que sale como con una máscara no la he visto pero dicen que es muy buena y también han tenido otras cosas como Actividad Paranormal y La Purga a mí La Purga en lo personal me gusta muchísimo en cuanto a que una tremenda película y muchos 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 otros éxitos cosas que incluso no están dentro del género como Whiplash pero bueno básicamente son una productora de películas que abrió una división de no sé si no sé si decirle desarrollo pero digamos le desarrollo por el for the sake of the argument como de de videojuegos como como una especie de incubadora casi porque lo que entendí yo es que lo que van a hacer es ayudar equipos de juegos indie con financiamiento esto con financiamiento si no me equivoco de menos de 10 millones de dólares para que puedan sacar sus juegos así que igual es me parece importante y de hecho es importante también recalcar que ellos están trabajando en este momento en la adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy's también si cosa que yo creo que probablemente le va a ir bien era bueno o mala y el reboot de Spawn también si así que me parece interesante también es como de estas cosas viste estas mezclas entre adaptaciones cinematográficas y Netflix que está haciendo cosas con videojuegos ahora estas mismas empresas que producen películas también están viendo como el otro lado no ok tenemos todas estas cosas tenemos toda esta historia estas IPs que tenemos y que de repente podríamos hacer el juego pasada en ellas también y financiar empresas que ya estén trabajando en cosas similares me parece sonable podría ser un intermediario entre ser un publisher y ser un estudio claro así que claro The Black Phone si no me equivoco es la película de el teléfono negro o el teléfono oscuro es la de esta última de Ethan Hawke que creo que si no está en el cine todavía salió hace poco si esa generó bastante ruido cuando salió así que si si bueno salió el otro día de hecho me la pasaron la noticia de los cabros Pato Pato Fuan y Metaro me la pasaron ahí por el Discord de nosotros el otro día y les comentaba creo que leí la noticia en un momento como a las 4 de la mañana abrir el teléfono así como para ver dos minutos internet y la vi como en el medio del insomnio pero se anunció una actualización para The Radical Dreamers la última versión de Chrono Cross que está obviamente en Switch que está en Play 4 que está en Steam y anunciaron que van a estar con este parche arreglando hartos temas de frames de digamos de rendimiento del juego etc así que me parece súper bien porque la verdad es que a pesar de que a mí igual me gustó harto el remake me gustó harto el poder jugarlo si tiene hartos problemas de rendimiento y de hecho el Metaro lo vio porque me vio una vez streamearlo en mi canal de Twitch y se veía unos bajones así de rendimiento de la nada así que bueno igual a pesar de eso igual me parece importante como jugarlo porque eso le da luz a Square Enix de que la franquicia todavía está viva todavía hay gente que le encantan los personajes que le encanta la música etc y además le agregaron hartos detalles de historia y otros tipos de cosas así que si lo quieren jugar yo creo que con este parche es posible que sea mucho mejor de jugar básicamente ojalá ojalá y por último tengo la noticia de algo que yo creo que nos sorprendió a todos si no me equivoco fue ayer el anuncio y se anunció por las redes sociales de Minecraft que va a haber una colaboración de Minecraft con Mega Man X no con cualquier Mega Man no con Mega Man Class no con Battle Network que va a tener el lanzamiento de la nueva edición ahora sino que con Mega Man X el 1 el 1 el 1 el 1 y básicamente es una recreación del juego dentro de Minecraft es decir podés jugar contra los jefes están todas en la etapa podés usar trajes de X de 0 de hecho creo que hay más de un traje de X que podés usar está como completamente recreado el juego dentro de Minecraft y creo que al fandom de Minecraft por un lado no tenía ni idea que estaban viendo y por el lado de Mega Man X tampoco tenían idea de que estaban así que me incluyo fue una mezcla una mezcla muy rara una cosa que salió absolutamente de no sé de dónde pero bueno es algo que mucha gente fue como no tenía ni idea que necesitaba esto pero ahora lo necesito así que bacal no este es el Mega Man 64 que nunca tuvimos sí exactamente pero bueno eso si quieren chequearlo está obviamente en todas las redes sesiones de Minecraft y creo que en algunas de Mega Man oficiales también retuitearon repostearon la colaboración así que vayan a chequearlo eso por mi lado el día de hoy bueno bueno muchas gracias Tenecan por mi parte tengo un par de anuncios editoriales primero ya la de Levo dije que lo íbamos a saltar porque ya lo estuvieron conversando bastante con Kane pero se vienen se vienen State of Play para mañana y Pokémon Direct que es el 27 celebrando el Pokémon Creo que anunciaron que en el Direct van a estar hablando de un third party muy importante todo el mundo cree que es como ya Final 16 sale ahora así dale ya sí dámelo now así que ojalá se manden un buen trailer eh sí ahí vamos a estar esperando que que es lo que van a estar anunciando por parte del State of Play y vamos a estar comentando todo la próxima semana para saber cuánto nos decepcionamos o cuánto hypeamos exactamente en otras noticias ¿se acuerdan de Angibert 1 el Clasicón? sí ese que Robio en algún momento que él estudió de desarrollador lo sacó y los usuarios lo pidieron tanto que lo tuvieron que volver a colocar sí bueno oficialmente muere no sí por parte de Robio sacaron un comunicado que analizando sus modelos de negocio van a dar de baja el Robio Classics Angryverse a contar de mañana así que tienen hasta hoy día para descargarlo en el App Store de Google y se paga y sí este era el que se pagaba pero era sin publicidad así que se dan por obviamente lo que le llama dinero que son publicidad y microtransacciones obvio rubio sí ahí está la mano sí así que para la gente que le gusta hablar de la preservación histórica es el momento de descargarlo porque no lo van a volver a tener en otras noticias y hablando preservación histórica ¿se acuerdan que el edificio emblemático de SEGA que estaba en Akihabara lo habían cerrado? sí bueno vuelve en forma de Bandai No Anko Arcade me duele me quema me lastima sí esto justamente un usuario lo publicó a través de Twitter indicaba de que el edificio clásico el Jigo lo logró restaurar Bandai Manco y van a estar anunciándolo su abertura el próximo mes me duele me lastima me quema pero igual es como el mal menor así que lo vemos de esa forma esa cuestión va a estar llena de Tekken muy posiblemente tapado en Tekken si tapado en Tekken y en juegos que hacen que sea su unisekai y que todo el mundo quiera volverse unisekai si verdad el de los Taiko si también va a estar plagado de Taiko si está todos los tambores rotos en puesta de disposición totalmente y en y en otras noticias para que vean que lo habíamos armado super cortito porque el curioso iba a hacer la entrevista es que salió un tweet por parte del del ring hoy día indicando de que ya han vendido 20 millones de copias hablando de Bandai Namco decís tú me decimos claro hablando de Bandai Namco así que de forma oficial si de forma oficial creo que es el título más vendido de del estudio from software igual se lo merece si el juego es espectacular pero para asombro de nadie creo que sigue vendiendo como pan caliente oye estaba viendo la lista de de los juegos más vendidos ever y las ventas no llegan a 20 millones todavía para abajo de los juegos más vendidos no te falta te falta pero no está tan lejos tampoco el Modern Warfare 2 vendió 22 millones 700 ahí está justamente está por ahí va para allá oye ahí Sanjuaro comentó de que le da morra al taiko si es muy bueno el juego del taco me gustaría jugarlo bueno y con esto damos cierre a esta edición de la 4 y fuerza muchas gracias a los que nos vieron en este ratito porque el momento previo con la entrevista con Kane lamentablemente nuestro internet decidió no trabajar pero si vamos a dejar la entrevista completa disponible en nuestro canal de YouTube al igual que este programa y el resto que lo estamos subiendo poco a poco debido a que estoy esperando que me llegue el disco duro para seguir trabajando ya se me llenó estoy ahí al filo intentando sacar las cosas pero si se viene próximamente al igual que las varias cositas que estamos trabajando y recuerden que nos pueden encontrar visitar en pagua.cl o pagua.cl dependiendo de la recesión nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch la 4 y fuerza está saliendo los días miércoles a contar de las 8 de la noche y yo creo que ya el próximo programa va a ser como el último de verano de edición Summer porque ya va a estar pero ya va a ser como el último de febrero y yo creo que de ahí vamos a tratar de organizarnos para ver cuando salimos en nuestro horario usual o si lo dejamos definitivamente en esta fecha en este horario y también recuerden que también nos pueden encontrar como pagua.cl www.pagua.cl en nuestro sitio donde pueden encontrar artículos reseñas noticias sobre videojuegos cine televisión eventos y mucho más chicos sus redes arroba tónica en todos lados y tengo un anuncio editorial si se quiere acabo de subir un video nuevo hoy día que es de Shovel Knight así que si lo quieren ir a chicar lo pueden ir a chicar en mi canal de youtube y estamos trabajando con un cover de Sonic Frontiers que va a estar saliendo el mes que viene ¿Mish? ¿Mish? entregando muy bueno muy muy bueno eso buena buena y Metaru red social yo si arroba metarupeek en todos lados igual yo recomiendo que no me sigan porque hablo pura afuera así que ahí las vamos a estar también colocando en la descripción de la entrevista en la red de King Blue River y también el Discord que nos pasó para que lo puedan seguir para que obviamente si quieren meterse en el mundo fighting puedan consultarle y también puedan apoyarlo para que puedan movilizarse para el Evo eso chicos nos estamos viendo cuídense hasta la próxima semana chau 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 chau